¿Suena bien o qué? Vamos a darle un poquillo, ¿no? Vamos a darle un poquito. Ok. Ahí, ahí, dile. Ahí viene el manito de Genestudios, haciendo un poquito de la aliquimia, ¿o no? Vale, todo. Ahí, ahí, todo. Garra de barra, de barra bizarras. Eh... ¿Te dices ya? Prontiza en bizarra, le bajamos de los... Vale, venga. Eh... Conta toli, para Honduras de Stone. Mira. Está nuestro carro. Chico, levanto de la cama y la gente está infeliz. A través del mechero y su llama observo Madrid. Las taras me hacen mella, cada vez que exhala mi nariz. Imagino el mundo como Pompeya y sería feliz. Más ciego que el que no ve, el que no quiere ver. Por mi parte, a estas alturas, me da igual lo que queráis. Con lo que hay, muchos chuchos intentan correr. Pero aprended con Jorsai, no puedo ir de un punterrier. Mi sangre arde, pero mi cara está helada. Viviendo un panorama que me produce arcadas. Pa' poner paz, calmar, sanar mi mente quemada. Camino como máximo entre campos de cebada. De madrugada, acepto como vienen dadas. A cada bofetada vital respondo a patadas. Adelante, zancada, trastancada. Y aunque tenga un mal partido a capa y espada, me respalda mi grada. Cátate, lo chico de la noche en el mix. Sé que te gusta como en el ritmo me pego. Si me odias y por ahí vas hablando mal de mí. Hazle un favor a tu decencia y no mandes mensajes luego. Rookie, rookie, voy volado, estoy cuadrando el combo. Hay clase, ritmo y juego y no lo puedes negar. En el rap no me jodas, soy Jordan y tú Mutombo. Pues te escucho, te sonrío y te la clavo sin mirar. Más garra de barra, de barra bizarra. Con tiza y bizarra le bajamos de la parra. Dos componentes son orgullo y garra. A las ratas de calle no les asusta tu chatarra. Andaltoly, ¿dónde vas? Llamando a la poli. Ron cubano como Silvio. Irish, whiskey, flogging, molly. Tú muchas horas de play. Yo muchas de boli. Caras duras de stone. Mientras nuestro carro rolli. Amor para mi gente y después para mí. Con los problemas en la mente y aún así sigo aquí. Te faltan dos dedos de frente que me digan a mí. Los veo con forma de aro y los machaco a los Shakil. Desde que nací y presente el memento mori. Aferrándome a la vida como a su M. Tony. Montana, pero no Hanna. Vick el full homie. El signatus con el Oxxar en tus sueños. Good morning. Tengo presente lo mío. Aunque todavía sé que soy un crío. Pero todos estos años los he vivido. Y no me ha hecho falta meterme en líos. Con la niebla le canto a la luna llena. Mientras escucho las risas de esas llenas. Pero solo buscan pincharme las venas. Ten cuidado que si pincha se explota y quema. Siempre vestido fresco. De punta en blanco. Hater de cien en cien. Lo cojo y parto. El boom up se me da bien. ¿Y ahora qué hago? Seguir con mi movie mientras me están escuchando. Empezando de cero al entrenador Carter. No soy rencoroso como Héctor el Fader. Quítate del medio o espera hasta que pare. Muchas cebras de paso. Donde te sus andales. Macarras de barra, eh. Macarras de barra. Con tiza y pizarra, ¿sabes qué? Nos bajamos de la parra, eh. Eso es fácil. Dos componentes. O tu yigarra, na' más. Na' más. A la rata de la calle no le gusta tu chatarra. Mira, chico, toli. ¿Dónde coño vas llamando a la puta poli? ¿Sabes? Estamos con puto ron cubano como Silio. El Irish Whisky como Floggy Molly. Mira, chico, tenemos muchas horas de boli. Somos unos putos caraduras y ¿sabes qué? Que nuestro puto estilo y nuestro puto carro están fucking rolling. Rolling. Aquí, hermanito, déjame estudiar. Que lo que es. Mua.